Hola que tal, bueno en este video vamos a ver como utilizar un poco la página de películasaudiolatino.com y también ver como descargar las películas si no las puedes ver online o batallas mucho bueno, lo primero que vamos a hacer antes que nada necesitamos el reproductor de dbs dbs web player y para eso nos vamos a ir a dbs.com después nos vamos a ir aquí en la parte donde dice software donde dice web player y le vamos a dar aquí en free download se nos va a descargar, le damos a guardar ya que se nos haya descargado lo abrimos nos va a salir un cuadrito como este yo le quité estas dos ya no me lo va a instalar porque ya tengo instalados estos dos componentes y solo le das next si no lo tienes instalado te va a marcar estos dos cuadritos te van a salir y solo estos dos tienes que instalar y es una instalación normal solamente seguir los pasos ahí y es todo lo que necesitamos ya que ya lo tenemos instalado por ejemplo tenemos aquí las películas podemos buscarlas por género por ejemplo si queremos una de acción le vamos a dar click en el hombre araña le damos parte aquí donde dice ver película todas las películas están alojadas en diferentes hostings aquí es donde podemos ver en qué hosting está alojada esta esta está alojada en DVS-Link tenemos también MetaDVS Lombo y algunas películas están hosteadas también en Megavideo en este caso esta película no está hosteada todavía en Megavideo entonces nos vamos a venir aquí vamos a darle primero a DVS-Link nos va a salir un cuadrito que se va a ver así lleno de publicidad y todo eso le vamos a dar continuar le vamos a dar click aquí en esta parte en esta parte en esta parte está el botoncito ahí no se ve muy bien y nos va a empezar a buckear y solo esperamos que cargue ustedes pueden ver ahí se está viendo la película los botones que tenemos aquí por ejemplo este botón este botón que tenemos aquí es para sacar este es el del volumen este es para sacar sacarlo de la pantalla se va a ver así un cuadrito si lo cerramos se va a volver a regresar a la pantalla y este es para hacerlo full screen para hacerlo pantalla completa y bueno lo bueno de este del DVS es para mucha gente como a veces está trabajando se pone sus audífonos la hace pequeñita la pone en una esquina por ejemplo ahí ahí puede estar y tú puedes estar navegando y la pantallita se queda siempre ahí como ven no cambia puedes estar navegando en cualquier otro sitio y la pantallita siempre va a permanecer ahí cuando le cierre algo ahí se regresa la misma yo por lo regular le pongo pause y la dejo cargar un poco como ven ahí está cargando todo bien está cargando y ya cuando lleva por lo menos la mitad o más de la mitad ya le vuelvo a poner play para que no se esté no se esté deteniendo ni buceando ok cerramos esta ahora vamos a ver el enlace que dice meta DVS meta DVS es casi lo mismo también nos va a salir un botón este le vamos a dar aquí en continuar luego nos vamos a venir aquí en la parte que está aquí abajo vamos a dar aquí play como ven está empezando de nuevo lo bueno del DVS es que la imagen es muy buena es la imagen la misma calidad que del DVD a veces va a bucear así yo por eso le digo que le pongo pause y la dejo que cargue un rato y ya cuando cargó ya le puedes poner play de nuevo ahora vamos a chequear la opción de lombo lombo también se va a abrir otra ventana tenemos que esperar cinco segundos le vamos a dar clic aquí igual también le vamos a dar clic aquí ahí está lo podemos hacer full screen con este botón con este botón ok y estas son las que tenemos y así podemos irnos vamos a buscar una que tenga mega video película por ejemplo esta aquí vamos a buscar hay otras cosas que también deben de tener detalle es por ejemplo películas como esta que dice el enlace quiere decir el servidor donde está el audio por ejemplo aquí es un audio inglés subtitulado unos van a decir casi la mayoría van a decir latino pero algunos otros van a decir castellano la calidad que es calidad DVD y el formato si está en DVDs casi lombo DVDs link meta DVDs son calidad DVDs algunas que otras en flash pero la mayoría es DVDs por ejemplo por ejemplo aquí mega video es un formato flash la calidad sigue siendo DVD el audio es el mismo y le vamos a dar mega video nos va a salir este botón vamos a dar dos veces clip lo bueno del flash que le podemos adelantar si queremos los